ahí estoy grabando buenas tardes a todos nuevamente espero que estén bien espero que hayan descansado y hoy vamos a ver el otro capítulo de java dos capítulos de java en donde vamos a ver más que todo con la práctica de colecciones y array list si vamos a ver estructuras importantes como las listas o array list que son estructuras dinámicas vamos a ver hash map que también es una estructura que pertenece a las colecciones pero que tiene una particularidad y es que a veces necesitamos modelar cosas en la vida real que no permitan duplicados bueno vamos a hacer también un repasito de interfaces de herencia y hasta vamos a resolver un ejercicio del examen de los modos los tipos genéricos estamos en el capítulo 4 de colecciones venimos los que han llegado hasta acá probablemente ya hayan hecho lo de ruby en ruby tenían ciertas estructuras que eran como unos arreglos en donde nosotros hacíamos push un método muy usado en las pilas para cargar cosas y pero en java tenemos una estructura que se conoce como array list están los vectores tenemos vectores que son arreglos vectores o arreglos bueno la idea de esto array list es que es una estructura alternativa a los arreglos fíjense entonces yo puedo crear una es una lista de arreglo como como es una lista no tiene un tamaño fijo en cambio un arreglo tiene que tener un tamaño fijo sí es decir tiene que tener un tamaño 10 100 mil pero yo tengo que decir qué tamaño va a tener en cambio en la red list no esto puede crecer indefinidamente entonces por ejemplo ya cada caro que se llama notas que es una playlist y tengo que aclarar o no el tipo de los elementos que va a contener en este caso yo digo esta va a ser una lista que tenga enteros y como es un objeto java es hablamos de programación orientado de objetos y yo necesito instanciar a estos arreglos entonces una instancia la voy a crear con la palabra new que nos aparece new arreglos y el tipo y después una vez que yo lo instancie esto va a ser una lista es agregar que es para hacer referencia a un método el método más conocido es ad ad en inglés es agregar entonces yo puedo decir a notas le agrego un 4 a notas le agrego un 8 y anotas le vuelvo a agregar un 4 y entonces mi lista va a tener 4 8 4 y puede crecer del tamaño que yo la requiera ahora presten atención a esto en la teoría que es ven esta teoría la pasaron rápidamente pero una teoría muy importante porque habla de array list y nos dice que es una rey list son agrupaciones pero esto que está en negrita que me gusta y se tienen un orden y pueden contener duplicar y entonces yo tengo un orden quiere decir que yo puedo acceder al primer elemento de mi lista va a ser el elemento 0 como si fuera una rey puedo acceder al segundo puedo acceder al este sería el elemento 0 el elemento 1 esto está en la posición 2 porque porque todo tipo de arreglo lista colección siempre arrancan desde 0 es decir la primera posición es el 0 no es que arrancan desde 1 entonces yo puedo hacer referencia al elemento nota sub 0 y me va a devolver un 4 pero también dice que pueden contener duplicados ahora fíjense que yo estoy agregando un segundo 4 y esto quiere decir que hay estructuras que no me permiten tener duplicados lógicamente más adelante vamos a ver otra estructura que son los la clase map y toda su descendencia que es la tri map hash map y demás entonces éstas también van a permitir almacenar elementos pero la única diferencia y vital es que no va a permitir que yo agregue un elemento que ya existe porque por ejemplo imaginen que yo quiero almacenar dnais de vida real y yo no voy a agregar dos veces al mismo dnais o no quiero que esté dos veces un elemento por ejemplo tengo que agregar una lista de colores sin repetir bueno me conviene usar esa otra estructura acá por ejemplo yo podría poner dos veces el amarillo de por ejemplo fíjense como la rey list en este caso se llama letra entonces ponemos letra punto add y agrega cosas en este caso yo estoy aclarando que el tipo de la rey list es es de string así que son cadenas las que va a guardar ahí no va a guardar íntegres que son los números entonces lo que lo que hacemos es acá fíjense lo que tienen que marcar es el tipo de elementos que va a contener la rey list ahora bueno esto acá ya lo compara con haskell haskell no es algo que nosotros estemos viendo veamos si puedo compartirles algo este ejemplo que acabo de abrir y no sé cuál es lo vamos a abrirlo esto que estamos viendo es la estructura de net beans si que es el entorno de desarrollo en donde nosotros programamos y vamos a lo van a conocer y lo van a trabajar después en las próximas materias es muy divertido o sea yo siempre digo y me refiero a esto como jugar con la herramienta porque cuando uno empieza a hacer experimentos hay mucho código que se pueden bajar que pueden probar el código de mumuki y todo esto funciona acá fantástico y cuando les sale el programa que se están inventando ustedes jugando no porque se los pide a un profe y se sienten como realizados de que la verdad que está bueno me sale cuando las cosas empiezan a salir y uno puede ver los resultados después se entusiasma entonces a eso yo les digo jueguen con esto métanse por por montos propios porque tienen tiempo por lo que sea fíjense que yo puedo declarar un arreglo en este caso fíjense a ver ver a andar ahí la letra y yo le llamé mi arreglo estos son arreglos si no es no es array list y yo le voy a tener que poner estos corchetes para indicar un tamaño este es un arreglo de enteros con un tamaño entonces yo después a este arreglo lo puedo recorrer con una estructura for entonces fíjense que yo puedo decir desde cero que vale el primer elemento del arreglo hasta que i i va a ir variando se va a ir incrementando de a uno por este i++ entonces desde que i vale cero se va a ir incrementando uno dos tres hasta que i valga menos que el tamaño del arreglo este es el método length lo que nos permite recorrer el arreglo hasta su tamaño o sea su límite para que no me largue un error de desbordamiento es decir que yo no quiera seguir incrementando o viendo posiciones si el arreglo no tiene tal tamaño yo acá por ejemplo me puedo hacer referencia a mi arreglo entre corchetes sub i esta i va a valer cero inicialmente esto puede valer un suero después va a cambiar a uno después va a cambiar a dos y así yo voy a poder acceder a los elementos del arreglo y esto también funciona para los arreglos entonces ahora si yo lo quiero poner algo genérico y bueno lo que voy a decir es voy a poner una variable y esta variable es algo que puede ir cambiando de valor este caso es i entonces cada vez que entre este for que ustedes quieren le pueden poner una llavecita cada vez que entre este for va a ir incrementando la i esto arranca desde cero se incrementa y esta es la condición de corte entonces tiene tres elementos cada vez que se incrementa hasta que llegue a la condición y así yo puedo acceder a los arreglos puedo comparar elementos por ejemplo en mi arreglo que tengo en esta lista que yo tenía 4, 8, 4 yo podría comparar y decir el elemento que está en la posición cero esto se me reemplaza por un 4 es mayor que un elemento que el primer elemento justo acá está el primer elemento me va a decir 4 es mayor a 4 esto se reemplaza cuando se ejecuta y me va a decir que es falso ¿por qué? porque 4 es igual a 4 no es mayor pero si en este primer elemento que yo hubiera tenido por ejemplo dijera yo tengo un 2 es mayor a 4 también me hubiera dado falso y si yo hubiera recorrido el elemento sub 2 8 me va a dar verdadero porque es mayor a 4 entonces yo puedo hacer referencia a los elementos de un arreglo con el índice por eso la i viene de índice esto es un for que tiene un índice que arranca desde cero y va a ir recorriendo esta estructura porque cuando yo tengo una sola variable simplemente tengo que mostrarla o hacer referencia por ejemplo mayor si esto guardara un solo número esto es un entero ahora cuando tengo un arreglo que puede guardar muchos números un arreglo imaginen que es como una cajita que va a tener distintas posiciones entonces yo acá voy a tener la posición cero guardo algo en la posición 1 guardo otra cosa en la posición 2 guardo otra en la 3 y en la 4 y en la 5 voy a tener un montón de cosas guardadas bueno entonces yo tengo que hacer referencia a qué lugar dentro de ese arreglo a qué lugar dentro de ese arreglo entonces acá lo estoy diciendo a un lugar variable que primero arranca por ejemplo puedo decir que arranca desde uno si quiero hacer otra cosa pero bueno así puedo trabajar con arreglos y esto en realidad es un práctico que le sabemos dar fíjense como acá puedo declarar también un arreglo de esta manera fíjense este que está declarando le llamamos vector ¿sí? entonces yo digo vector es un arreglo que tiene un tamaño ¿sí? es un arreglo de enteros un array que tiene puedo ponerle el nombre que yo quiera podría ponerle array si quiero pero yo le puse vector entonces es un vector que tiene un tamaño pero yo dije que el arreglo unidimensional tiene una sola dimensión vamos a ver que después tenemos matrices de dos dimensiones los arreglos arrancan desde cero y tienen un tamaño fijo es decir yo tengo que decir ahí si eso vale 5 si eso vale cuándo entonces yo esto lo podría instanciar de distintas formas yo podría por ejemplo ahora vamos a instanciar otra yo podría decir mi segundo arreglo vector2 yo lo voy a instanciar y voy a decir new in ¿de qué tamaño? de 5 entonces ahí yo estoy declarando un arreglo de tamaño 5 como es un objeto esto se instancia con new new y el tamaño new el tipo y el tamaño y acá aclaro que es una variable si yo no le pusiera estos corchetes acá estaría diciendo que vector es una variable entera pero yo digo es una variable que contiene muchos lugares enteros enteros y adentro estos lugares van a tener cosas fíjense cómo está esta otra vector no le hago el new simplemente entre llaves le pongo los valores ya le cargue valores en la posición 0 tengo un 50 en la posición 1 tengo un 0 en la posición 2 tengo un 22 en la 3 tengo un 8 y en la 4 tengo un 16 ¿por qué en la 4? porque arranco desde 0 pero el tamaño del vector es 5 porque hay 5 lugares pero los índices van de 0 a 4 no sé si se entiende creo que sí entonces yo acá son dos formas de declarar arreglos pero ¿qué quiere decir? que yo después no le puedo agregar más cosas que 5 porque el tamaño es fijo y así permite duplicados todo lo que yo quiera acá yo podría poner otro 0 si quiero y está todo bien ¿sí? bien no sé si tienen alguna pregunta pueden escribir pueden hablarlo bueno genial bueno entonces volvamos a Mumuki nuestro querido Mumuki ahora hemos declarado lo que se conoce como ArrayList y el ArrayList yo podría guardar puedo tener arreglos de strings ¿sí? podría yo cargar mi arreglo con tengo que declararlo como un arreglo de string podría cargarlo con Victoria, Mercedes, Laura, Alfonsina y Juana como está hecho acá esto no es código esto es código de Haskell que es otro lenguaje no está en Mumuki nosotros no lo necesitamos ni lo queremos ahí los chicos se quejaban de que eran complicados estos ejercicios pero en realidad es otra sintaxis bueno pero sí podemos tener un arreglo cargado con personas, con cadenas y de la misma manera podemos lo más lógico sería tener una lista que es flexible una ArrayList que es flexible y está muy bueno que así sea porque no siempre vamos a saber de antemano cuánto voy a guardar imaginen un arreglo de frutas todos dicen una fruta si yo creo un arreglo de 10 frutas y cada uno de ustedes me dice una empezando ya no, uno va a decir uva, manzana, naranja, banana y capaz que seguramente se ocurren más de 10 frutas y ya no me caben en cambio con esta lista flexible con este ArrayList seguramente voy a tener espacio para cuánta fruta se nos ocre bueno acá el ejercicio 2 vemos que declara un arreglo fíjense que es de tipo un arreglo que tiene títulos títulos va a ser un objeto de título ¿no es cierto? que acá supone que existe una clase título ¿sí? no está puesta la clase pero bueno la idea de este ejercicio es que vean que hay propiedades de los ArrayList como size que nos va a dar el tamaño entonces yo cómo saber qué tamaño cuántos elementos hay guardados ahí no sé si son como es variable yo quiero saber cuánto hay si hay 5 frutas 10 frutas 8 frutas entonces con size yo puedo acceder a eso entonces yo podría decir acá el nombre del ArrayList .size y esto me va a devolver un número es un método que ya está implementado y que ustedes pueden hacer referencia isEmpty en inglés quiere decir está vacío y esto sirve para verificar si yo no tengo nada guardado adentro de ese ArrayList Contains nos sirve mucho para una búsqueda el Contains es un método que lo van a ver en muchas cosas en Java entonces quiere decir que si contiene algo entonces yo puedo decir contiene una fruta llamada pera yo puedo decir frutas.contains pera me va a devolver true si encuentra la pera y me va a devolver false si pera no está guardado en el ArrayList y getPosition lo que va a hacer es devolverme acá una posición en realidad el método es get le paso yo la posición por ejemplo devuélvame lo que hay en la posición 1 si en la 1 hay uva me va a devolver uva bueno y acá entonces el ejemplo que está haciendo Mumuki es poner una biblioteca y que tiene distintas cosas la biblioteca va a tener suponga que hay un título en un catálogo entonces yo acá voy a tener un catálogo que tiene muchos títulos por ejemplo títulos serían tal vez nombres nombres de libros nombres de películas nombres de lo que sea que yo quiera guardar entonces yo voy a crear una variable catálogo que va a tener una lista de títulos no se sabe títulos de qué son de películas, catálogos habría que ver esa clase que sé cuál es porque yo acá podría esto no está puesto pero equivale a tener una clase que sea public class título y adentro va a tener sus propias cosas entonces lo que yo estoy guardando es una lista de objetos acá no tengo enteros ni cadenas ni variables booleanas lo que tengo es un objeto que probablemente acá pueda tener por ejemplo nombre por ejemplo y un autor porque voy a ir guardando en esta release entonces la potencia está de objetos quiero incorporar un títulos pero para esto este método que está acá lo voy a pintar uy es está inestable volvemos bien este método no devuelve nada por eso tenemos un void y lo que va a hacer es recibir un nuevo título por ejemplo el último libro de harry pot que no estaba o si estaba no sabemos si está o no está entonces yo para hacer eso tengo que agregarlo solo si no está entonces yo tengo todos los libros de harry potter menos la reliquia de la muerte parte 2 ah la vieron bueno entonces yo acá tengo el no leyeron el libro estoy seguro que vieron la película porque no no les gusta leer bueno al programa que usamos gastón es netbeams bájenselo netbeams 8.2 si quieren que les pase el link de donde descargárselo lo que tienen que bajar es netbeams es el 8.2 pues ustedes pongan netbeams más jdk esto lo va a llevar a la página de oracle en donde van a bajar todo el instalador y una vez que ya esté configurado pueden empezar haciendo sus primeros programas entonces ya cuando empiezan a cursar en agosto ya están duchísimos con netbeams llegan súper preparados bueno a ver acá la idea es que yo diga si este título no existe lo agrego y si no no lo agrego verdad entonces yo que voy a decir voy a tener que poner un if es nuestra estructura es nuestra estructura optativa selectiva bueno es nuestra estructura selectiva o optativa ya lo paso yo en donde yo digo si el catálogo catálogo es mi lista no contiene porque acá esto dice si contiene como digo para decir que no contiene bueno le pongo este negador que está acá ustedes saben que el signo de admiración es un negador entonces todo lo que diga si esto es verdad me lo va a negar y me lo va a hacer falso entonces yo digo si contiene la reliquia de la muerte parte 2 me va a devolver true verdad entonces pero yo lo niego esto se va a hacer falso si se hace falso no entra y salta esta llave que está acá de hecho cuando hay una sola línea dentro del if ni siquiera hace falta las llaves puedo dejarlo así porque no le pongo llaves porque se supone que lo próximo que sigue después de la condición es la única línea que voy a ejecutar pero si no pónganle llavecita y llavecita bueno entonces pero que pasa si no lo contiene esto me va a dar falso y si yo niego falso negado me da verdadero entonces si es entonces esto equivale a decir no contiene si no lo contiene entonces a esta lista le hago un ad y este ad va a recibir un parámetro que es el título que quiero agregar las reliquias de la muerte parte 2 acuérdense que esto es una variable que viene y se reemplaza por un valor por ejemplo yo esto lo puedo invocar al método incorporar lo podría invocar con distintos títulos podría decir por ejemplo mi clase se llama biblioteca entonces yo podría decir biblioteca.incorporar ¿por qué? ¿por qué puedo hacer esto? porque incorporar es un método esto es un método que está acá está dentro de la clase biblioteca obviamente yo afuera de la biblioteca afuera de esta clase podría hacer referencia a sus métodos y que le voy a pasar acá le podría pasar las reliquias de la muerte entonces ¿qué quiere decir esto? cuando yo ejecute esta línea voy a hacer referencia a este método y este valor se va a reemplazar por esto que está esperando acá este espera una cadena que se la estoy mandando y entonces me pregunta si en el arreglo está ese título y bueno entonces no lo agrega pero si no llega a estar lo agregará para los próximos eventos ¿si? ¿se entiende? también puedo después invocar a tamaño que es otro método entonces yo podría decir biblioteca .size o tamaño ¿por qué tamaño? porque es otro método y nos lleva parámetros ¿ven? y este método lo único que hace es preguntar catálogo.size y me va a devolver el tamaño supongamos 5 4 un número o me va a devolver que es 0 si no tiene edad ¿se entiende? bueno entonces ya que todos hemos entendido podemos pasar hablando de bibliotecas alguien me preguntó si podíamos hacer algo de herencia y un ejemplo que les quiero mostrar acá en NetBeans acá fíjense les explico un poquito la estructura de NetBeans tiene todas estas tacitas de café son proyectos que vas haciendo y vas creando uno nuevo como los creas te vas a New Project y de ahí elegís un proyecto de Java le das siguiente ahí pones el nombre por ejemplo prueba y le das finish ya se te creó se te va a crear por ejemplo a ver lo voy a crear se crea así estamos viendo donde pienso si alguien no ve nada bueno se me va a aparecer una tacita de café por acá ahí está que dice prueba ven y acá adentro voy a tener abro abro todos estos menos ustedes los pueden ir desplegando y se abre prueba que lo único que va a tener es un public static void main que es el método principal de donde yo puedo invocar cualquier cosa que se me ocurra si yo quiero agregar clases por ejemplo crear la clase título me paro sobre el paquete que es esto hacemos new java class y ahí vamos a poder crear la clase por ejemplo título estoy creando una clase se va a crear ahí la clase título donde yo acá le puedo poner los atributos los métodos todo lo que yo quiera lo que veníamos haciendo lo que veníamos haciendo recién a ver recién yo corté todo esto entonces yo podría decir copiarle profe una duda si en el anterior donde puso el main sería el o sea sería como la página principal ¿no cierto? y de ahí yo le puedo tirar los comandos que yo haga acá exacto por ejemplo fíjense que yo creé ahí la clase título ¿sí? y fíjense también una cosa que no sé si la van a llegar a ver pero acá en estas cositas hay uno que tiene como un triangulito verde como un play ese play tiene el método main este otro no se puede ejecutar la tengo que invocar desde el método principal para hacer eso lo que puedo hacer es declarar una variable de tipo título entonces yo podría decir t es de tipo título entonces new título y ya lo creo bueno me faltó la idea tiene que estar escrito tal cual ¿ven? entonces si no me lo marca en rojo no tengo error si me lo marca en rojo tengo error y después yo ¿qué puedo hacer? ustedes me dicen pero ¿cómo puede crear un título? ¿cómo puede crear una clase de título? si no tiene el constructor fíjense esto que es muy lindo para ustedes yo puedo poner me paro botón derecho y hago hago insert code esto me va a crear el constructor y me va a poder crear también los getters y los setters o getters solos o setters solos entonces yo me voy al constructor y le digo haga un constructor vacío y me va a crear un constructor vacío me voy de vuelta y le digo hágame un constructor pero ahora que tenga los dos parámetros bueno hacemos otro y se crea solo maravillosamente ¿no les parece maravilloso? sí es igual a Eclipse es una alternativa Eclipse yo me gusta más NetBeans usé Eclipse en mi época de estudios y no me gustaba tenía como una resistencia a la Eclipse además NetBeans tiene ya como una paleta de colores una toolbox después van a poder crear las pantallitas y todo fíjense el ejemplo que les hacemos hacer después es hacer pantallas entonces fíjense ustedes van a poder crear pantallas como esta con el panel claro con panel con todo eso se van acá a diseño y pueden ir creando fíjense que acá tienen una paleta donde aparece un montón de contenedores tienen para hacer las flechas combo box todo y van arrastrando y van creando las pantallas que después se van a ver a ver así ¿ven la pantalla ejecutable? ah porque bueno acá con este ojito ustedes pueden ver cómo quedaría entonces los botones cómo funcionarían las cosas cómo le pueden ir los valores eh todas estas cosas las pueden hacer y ya vienen integradas en NetBeans pero Eclipse no las trae integradas creo que tienen que descargar aparte un paquete para que se no obviamente que existe la posibilidad pero en mi época tenías que descargarlo aparte integrarlo y era como todo un tema y por eso me gustaba más NetBeans aparte que ya tienen como una como al ser de de los de Oracle los mismos de Java tiene su propio entorno de desarrollo pero hay quienes son más asiduos a usar Eclipse es más amigable que Momuki dice si es cierto por ahí Momuki no les va a tirar que está bien algo está bien porque espera que ustedes pongan cierto código entonces ustedes por ahí quieren crear la clase título y dicen no no tienen que crear la clase título ustedes la quieren crear está bien la podrían crear pero Momuki no necesita eso pero no se pongan mal porque no es que esté mal sino que Momuki espera que hagan ciertas cosas y otras no las hagan entonces bueno ahí como les decía yo puedo acceder a la clase y desde la prueba yo puedo ahora crear otra vez el título pero usando la por ejemplo título T2 y puedo crear otra variable de tipo título pero ahora voy a usar el otro constructor que va a tener las las amigas amigas voy a llamar el título escrito por coma el segundo parámetro que va a ser el autor escrito por Jorge Jorge Suárez y el punto y coma ahora yo estoy creando un objeto que ya tiene cosas así yo puedo ir creando mis cosas pero nada de esto es lo que yo les quería mostrar sino el ejercicio 1-1 del examen 1-1 digamos si ustedes se van a modelos de examen el 1-1 tienen que hacer una biblioteca que contiene libros ¿sí? y qué mejor ejemplo de una raíz que es es decir lo que les está a ver para los que están medios perdidones vamos a ir a Momuki y acá voy a ir a qué grande es bueno me voy a ir a donde hice meta y acá donde tienen los modelos de examen muy recomendable que los hagan ustedes van a ver que existe un ejercicio que está acá en simulacro de examen el 1-1 es el que yo hice y después dije bueno está bien me gustó lo voy a pasar a a NetBeans a ver si compila a ver si anda y bueno lo adapté un poquito porque acá puedo crear la clase libro la clase biblioteca pero no estoy pudiendo crear el main entonces para que se ejecute me lo llevo a esta nueva programación en donde yo acá voy a crear la biblioteca y fíjense que yo tengo por ejemplo un libro que va a tener como decíamos recién el título y el autor también tiene la cantidad de reservas su constructor y los getters y los setters y después lo que voy a tener es una clase biblioteca que lo que va a tener es un arreglo de de qué de libros una lista list de libros se llama libros para que esto funcione tengo que hacerle un new entonces cómo va a pasar esto esto tiene dos cosas la biblioteca tiene la localidad y la lista de libros por ejemplo San Luis biblioteca de San Luis tiene todos estos libros su constructor que va a recibir una lista acá y después los getters y los setters entonces desde el método main yo lo que puedo hacer es crear dos libros por ejemplo la divina comedia de dante y cree y cree pato aruzu de Isidoro Caño esta es la cantidad de reservas que tiene entonces yo le paso uno, dos y tres elementos para el constructor por qué porque el constructor pide título autor y cantidad de reservas necesita que vengan tres parámetros si yo le pongo menos me va a alargar que está mal bien entonces una vez que yo ya creé dos objetos quiero agregarlos a mi lista para esto tendría que crear la lista entonces digo libros que pueda llamar cualquier cosa que todos los elementos de un objeto de antes justamente los cree se van a estabilizar la conexión bien entonces acá agrego libro uno y agrego libro dos y ahora están cargados en mi lista de libros después si yo quiero mostrar algo puedo crear una biblioteca porque acuérdense que voy a instanciar acá esta clase y la voy a crear con san luis y libros es la cantidad es la lista de libros que yo tengo fíjense que yo después hago referencia como si fuera una variable normal y corriente ahora para mostrarlos yo voy a tener que utilizar un método mostrar que va a usar como esto es un arreglo de muchos elementos para mostrar el primero para mostrar el segundo necesito un for o alguna estructura de iteración como un while un do while lo que ustedes quieran entonces si yo me voy a mostrar libros este método lo hice con un for entonces dije por cada libro por cada libro dentro de mi lista de libros que existe acá arriba lo que voy a hacer es system.out.println que es la línea para mostrar y yo digo este libro l muéstrame el título y además muéstrame l.getAutor .getAutor como getTítulo y getAutor son métodos de libro los vamos a encontrar en la clase le estoy invocando estos dos getters que tengo acá ahora de esta manera va a quedar testeado como funciona entonces fíjense yo lo estoy corriendo ahí y lo que va a hacer es crear los dos libros crear la lista de libros agregarlos a esta lista y después creo una biblioteca llamada San Luis con esta lista entonces fíjense que hasta ahí no vería nada yo acá abajo donde dice output me va a mostrar la salida entonces me muestra la biblioteca está ubicada que es esto que está acá biblioteca ubicada en San Luis y me muestra de biblioteca getLocalidad además voy a decir los libros que contiene son y ejecuto el método mostrar libros que va a hacer el for y va a tomar el primero me va a mostrar el nombre del tip del libro y de quién es de Dante y el otro pastor Usu de Isidoro Caña entonces yo desde el main creé una biblioteca y creé una lista de libros bien hasta ahí se entiende que los maría con tanta cosa pero es un ejercicio de Momuki que está en el examen entonces está muy bueno que ustedes puedan probar los ejercicios de Momuki en algún entorno de programación ya sea Eclipse ya sea NetBean ya sea el que se les ocurra ¿tienen alguna pregunta sobre lo visto? ¿cuándo nos vamos al recreo? profe escúcheme cuando o sea cuando en las actividades veo que por ahí le dicen le dan unos ejemplos de instalaciones o sea que por ejemplo le ponen un nombre cómo se inicia o qué métodos puede usar en algunas actividades sale eso eso lo podríamos lo tendríamos que poner en el principal para y de ahí a hacer las clases ¿no cierto? para que eso funcione ¿verdad? claro yo arrancaría en el programa yo arrancaría por ejemplo creando primero las clases como son y después desde el principal vos instanciás acuérdense que esto siempre que diga clase libro yo puedo crear muchos libros y esto es como una estructura imaginen me gusta decir que una clase es como una cubetera y cada cubito que yo saco son todos iguales todos tienen un título todos tienen un autor todos tienen estos métodos entonces cada instancia del libro va a tener lo mismo ¿y de dónde los voy a ir creando? los voy a ir instanciando desde el método main para poder probando para poder acceder a todos sus elementos ¿sí? a los getters a lo que sea que yo quiera que me devuelva lo mismo entonces ¿qué haríamos? primero creamos la estructura de biblioteca después la estructura del libro y después desde el main tratás de invocar así sería la historia que acá no les piden que hagan el main para que el ejercicio no dure tanto pero en realidad ustedes fíjense que esta es una relación muy importante que se llama entonces acá estoy viendo las dos clases con sus atributos y la relación un libro y biblioteca yo digo acá un libro una biblioteca contiene muchos entonces bueno esa era un poco la idea de hacer esto de probar los ejercicios pero no nos queremos porque tenemos muchas cosas por ver vamos a ir al siguiente que dice nosotros yo recién usé un for pero podría haber usado un for each entonces acá yo podría decir ahora estarás preguntando si quieres hacer algo estamos en el ejercicio 10 la luz dice la clase luz y yo tengo un for each entonces for each quiere decir each es cada elemento entonces diría por cada elemento lo que tengo que hacer es hacer algo entonces por ejemplo acá yo digo chistes.foreach yo digo por cada chiste hacer referencia a este método esta flechita dice que es lo que voy a hacer por cada chiste entrar al método contar y esto también es posible si usamos esto que dice chistes.stream esto es con streams .foreach y yo digo cada chiste contar bueno es lo mismo decir chistes.foreach que chistes.stream.foreach entonces bueno nada la idea acá es que yo tengo el árbol de navidad y tengo métodos encender y apagar que permiten respectivamente encender y apagar todas las luces entonces yo digo un árbol de navidad va a tener cuantas luces una, dos, tres sé cuantas luces tiene un árbol de navidad todos tienen la misma cantidad de luces y nada depende de lo navideño que yo me coloque entonces cómo completamos acá el árbol de navidad cómo hago para decir un árbol de navidad tiene una cantidad de luces variable es de que esta luz tiene un atributo este es el atributo atributo y tiene dos métodos uno se llama prenderla todo y esta otra también se llama apagarla que es el otro bueno, qué quiere decir que yo quiero que mi árbol de navidad tenga muchas luces qué voy a hacer cómo hago para cómo hago para declarar una variable de muchas luces a ver quién se anima las clases nunca están solas fíjense acá tenemos acá las clases que vemos esta flecha que tenemos acá es herencia entonces las clases siempre están relacionadas y el polimorfismo viene por ese lado clases hijas y clases padres y las clases hijas adquieren el comportamiento de sus padres por estar teniendo esta flecha que indica la herencia heredar algo yo nunca heredé nada pero hay gente que hereda una casa y bueno de dónde les vino les cayó del cielo y si porque los padres la tenían ahora es de él entonces o heredaste deudas también podés heredar muchas cosas pero bueno las clases nunca están solas y hay que relacionarlas y cuando una clase está construida a partir de otra también es una por ejemplo yo acá si quiero relacionar el árbol con las luces yo acá tengo mi clase luz que tiene un atributo y dos metros si yo lo quiero relacionar lo que tengo que decir es crear un método que se llame un un array list que creo acá array list de luces va a ser una lista un árbol de navidad le voy a poner para esto si quieren copiar esto de luces y punto y punto si ustedes no hacen ese ejercicio de escribirlo no se les va a quedar a ver si se detiene si ustedes no hacen ese ejemplo entonces no se les va a no se les va a quedar bueno entonces cómo haríamos yo acá lo puedo instanciar cómo haríamos el constructor de árbol de navidad el constructor las clases ustedes saben cuando yo hago un new se hace un constructor se invoca un constructor recién hablábamos del constructor vacío de título o del constructor con parámetros el constructor tiene el mismo nombre que la clase así que lo copio y lo pego y le pongo publicantes no lleva void acá porque no es un método el constructor no devuelve nada solo construye entonces el nombre de la clase paréntesis y empezamos acá y como dijimos que esta clase está compuesta por un arreglo de luces una lista de luces lo que voy a tener que hacer es al constructor pasarle esta lista de luces convenientemente para la trama ya tengo preparada entonces voy a decir las luces recibo ahí y que voy a tener que hacer a estas luces no son las mismas que este este es un arreglo esto se podría llamar mis luces y el parámetro es una variable que yo le llame luces entonces yo podría poner mis luces a mis luces que no tiene nada que incluso si yo no lo instancio el objeto solo está declarado ahí está creado el objeto un objeto vacío una lista vacía pero si yo no le hago el new simplemente declaré que existe mis luces pero no ni siquiera existe va lo nombro tiene un array list pero no está creado ni siquiera no tiene un new y a veces no tengo que crearlo a veces llega por parámetro y lo copio como a esto a este arreglo que tengo yo le meto el que viene por parámetro y ahí ya queda instancia como si acá en lugar de hacerlo un new le copio otro que se llama luces entonces no lo voy a copiar acá sino cuando se construya el árbol de navidad lo voy a invocar lo voy a construir con una lista y estas luces lo que voy a hacer es setearlas a mis luces yo le cambié este nombre acá pero si yo lo hubiera llamado de la misma manera no puedo ponerlo así porque no sabe a qué luz todo se llama luces no se te ocurrió otro nombre no no se me ocurrió bueno entonces voy a tener que poner una cosa como this para hacer referencia esto hace referencia al atributo y esto al parámetro que se llaman igual porque no se me ocurren otros nombres y todo pero si no no hace falta el this es para hacer es para hacer referencia a un a un método local entonces lo que yo tengo que hacer es decir que quiero encender todas las luces entonces fíjense que yo acá tengo un método la luz tiene un método prender y un método apagar entonces yo para hacer esto lo que voy a tener que hacer es crear un método voy de encenderlas encenderlas y un método para apagarlas verdad entonces encender encender nada más y un método apagar voy a apagar muy bien muy bien pero que hacen estos métodos adentro no tiene nada yo lo que quiero es que una por una a las luces de mi arreglo de mi lista de luces se vayan prendiendo es decir cada una tiene que hacer referencia a su método prender para prenderse a sí mismo y para esto necesitaría yo poder acceder al al array list que tengo acá arriba luces que ya tiene un arreglo que le pase por parámetro entonces cómo lo voy a hacer con esto que me dicen acá chistes.foreach contar bueno entonces yo acá los chistes serían como como que el arreglo de luz que tengo yo acá yo puedo decir luces son estas punto que sigue foreach y que más lo que sigue es dentro de este arreglo de luces hay una hay luz digo por cada luz lo que voy a hacer entonces guión al 62 y que voy a hacer por cada luz bueno luz va a acceder a un método punto va a acceder a un método que se llame prenderla prenderla con paréntesis porque es un método y punto y coma al final ¿ven? ¿se entiende lo que hicimos ahí? este es un método que recorre por cada luz que haya en esta lista por cada luz le digo ejecute su método prender prenderla para prenderse a sí mismo y si yo quiero apagarla ¿cómo voy a hacer? ¿quién me lo dicta? lo dicta ¿qué diferencia va a haber con prender y apagar? prende y lo tratamos sí tengo que hacer referencia a estas luces como hicimos arriba a ver luces vamos anímense por chat si quieren si no quieren mostrar su bella voz pueden animarse por chat punto for each ¿qué siguen? ¿qué tenemos acá? un for each luces punto for each for each y después abro y cierro paréntesis y le voy a poner punto y coma adentro de estos paréntesis digo cada elemento en este caso la luz guiño guiño a ver acá este y este cada luz ahora en lugar de prenderse se tiene que apagar apagar tiene que llamarse apagarla tiene que llamarse igual que está acá arriba entonces lo que estoy haciendo es decir construyo mi árbol de navidad con unas luces que compré ya hechas y se las seteo a esta estructura y después por cada luz dentro de esta estructura le digo enciéndase y este método encendería todo el árbol de navidad no solo una esto enciende una sola este enciende todo una por una y esto que está acá apaga todas una por una si yo le doy enviar tal vez me diga que está mal y está bien que me diga que está mal porque seguramente voy a entender dice la clase list luz debería ser una array list luz y revisar si no te falta un extend eh la clase list luz acá acá arriba ok esto no es una array list te pide que tiene que ser un list a ver ahí claro porque yo lo que estoy pasando acá es una lista de luces no una array list bueno ahí hemos pasado nuestro ejercicio con lo cual esta es una forma abreviada tenemos la forma más larga que es decir esto se llama streams son formas de recorrer son streams yo podría decir luces.stream.foreach y esto esto es algo que que les van a pedir están en los exámenes así que apila sobre estas cosas ¿se entiende hasta ahí? han logrado aprender seguimos están cansados ¿podrían explicar el ejercicio 3? marialena no marialena no marialena no esto que no no es necesario escribir stream sino que es una forma más larga eh acá mira no me encanta que pregunten lo que me molesta es que no pregunten o sea me incomoda no es que me molesta pero así bueno no preguntan nada habrán entendido ¿estarán del otro lado de la pantalla? ¿estarán comiendo un sándwich en frente a la heladera? ¿escuchan? o si entonces me gusta no lo que te explica ahí marialena es que chistes.stream.foreach es una forma equivalente a decir chistes.foreach elegimos esta porque es más corta stream no hace falta aprenderla te lo cuenta porque así sería no no siempre va a devolver una lista siempre va a devolver una no devuelve nada en realidad este método siempre va a trabajar con los elementos de la lista ¿sí? lo que estoy haciendo es un for esto es equivalente a un for yo podría hacerlo eh podría decir acá sí for recién demostramos un ejemplo parecido es decir por cada luz por cada luz L dentro de luces lo que voy a hacer es decir luz prender esto que vemos como un for podría ser así o podría ser así es más si yo lo pongo así tal vez no me lo tome aunque está bien y esto porque quiere que ponga el string ¿no? nos dice que falla que esto da null ¿por qué? porque ah perdón tiene que ser L cada elemento L de tipo luz entonces ahí debería trabajar pero como les digo trata de que no sé si lo tomo vieron que lo tomo indistintamente entonces en una puedo usar este for común y corriente o puedo usar eh o puedo usar el string como estaba usando lo voy a pegar cuando ustedes quieran comentar código lo lo pueden pegar así ponen barra asterisco pegan el código alternativo otra solución asterisco barra y ya queda grabado ahí para que vean que en realidad se pueden hacer de dos maneras de tres maneras de lo podría hacer con un while lo podría hacer con distintas cosas y está bien distintos distintas variables me permiten me congelé me quedé como distintas variables me permiten almacenar múltiples objetos tipo es collection también me permite guardar cosas si las collection se acuerdan que al principio yo les dije que había tipos que solo guardaban no guardaban datos repetidos llegaron las collection que lo que va a hacer es evitar que se repitan los datos si acá habla justamente de distintas listas polimórficas de java que quiere decir que colección es la clase madre de todas las colecciones que existen existen muchos se han inventado para que uno use la que más les guste la que más les conviene en este caso tenemos list que era una de ellas y después tenemos set esta que se llama hash set tres set map hash map hay un montón pero también sirven para lo mismo acá hay un método main porque no estoy creando ninguna clase entonces yo puedo probarlo desde el método main a esto y decir bueno creo una colección que se llame verse y la voy a crear como un hash set ¿por qué? porque esta clase generalmente es una clase abstracta clase abstracta porque está en itálica si ustedes la ven está como en cursiva el nombre de la bueno se le dice abstracta una clase que no la puedo instanciar solo está ahí como un molde como una algo para heredar nada más pero ya no voy a crear instancias de collection sino de las hijas de collection voy a crear listas voy a crear set voy a crear set entonces lo que estoy haciendo es decir define un objeto genérico porque una lista es también un collection yo acá puedo decir las collections pueden ser listas set u otras pero todas las listas son collections es como decir pongamos un ejemplo con animales todos los animales son te leones tigre o elefante ¿sí? pero un elefante es un animal de abajo para arriba se puede decir que es algo superior y además tiene algunos rasgos particulares el elefante que no tienen ni los leones ni los tigres o las ballenas entonces yo puedo definir características particulares propias y otras que las heredo y todas hacen lo mismo justamente pongo una para que todas puedan hacer lo mismo todos los bichos estos pueden correr todos pueden comer todos pueden caminar pero solo el elefante digiere ramas siguen hasta ahí llegan acá lo que estoy diciendo es que un hash set o sea versos lo defino como una cosa genérica pero después acá lo especifico en realidad es un hash set ¿sí? y no importa esto lo importante es que yo puedo usar el método add igual que antes y puedo ir creando muchos strings por ejemplo está bien sombra roja en el heráclito vio una locura cualquier cosa cualquier cadena puso pero lo fue agregando declaro un collection y agrego muchas la particularidad de esto además de lo que era un list o una red list es que no permite duplicar ¿sí? es todo para lo que ustedes van a ver ¿sí? el collection te atrae ¿eh? después restringe los mensajes que puedes usar pero después bueno te sigue explicando ¿sí? en este momento te dice que te está explicando lo que es collection y sus partes también podemos crear un collection que no sea de strings podrían ser de años ejemplo de enteros de integer este es el tipo igual que el array list igual que el list y yo puedo decir años le agrego distintos enteros años ¿se entiende hasta ahí? sí ¿puedes explicar el ejército? bueno después acá hay algunas validaciones del ejército pero bueno básicamente hasta ahí hemos visto que existen distintas cosas que se pueden o no repetir vamos a hacer un ejemplo en este caso en este caso porque lo que sigue la 5 es práctica de colecciones hubo mucho que explicar recién creo que me entendieron porque todos están poniendo sí abajo ¿verdad? sí lo entendían en este caso bueno mariana me parece mejor el for bueno pueden usar la estructura que ustedes quieran lo que estamos haciendo es mostrarles que existe para que vean que hay alternativas y después un día capaz que te hace click la cabeza y decís lo verdad que ahora me gusta más este otro bueno otro día no me gusta más este bueno usás la que vos quieras o podés entender el código que hizo tu compañero ¿eh? para eso sí bien entonces lo que vamos a hacer es usar map hash map que son también tipos de collection dice que son fíjense estructuras indexadas es decir a través de un índice yo puedo acceder a la posición 0 por ejemplo la posición 1 la posición 2 lo que tiene el hash map es que son cosas que son en pareja por ejemplo un map string string se llama diccionario y que dice a una palabra le corresponde una definición solo una es decir hay cosas que solo significan una cosa por ejemplo están de novios significa solo una cosa que no pueden salir con otras chicas o no pueden salir con otros chicos ¿eh? no tiene múltiples interpretaciones bueno acá entonces yo voy a crear un hash map para crear una definición para cada palabra entonces digo bueno a este diccionario le pongo casa ¿qué quiere decir casa? edificio para habitar una casa de 8 plantas noctambulo ¿qué quiere decir? que anda durante la noche muchos de ustedes son noctambulos andan de noche hasta qué hora se quedarán bueno noctambulos entonces el map tiene dos cosas dos parejas para hacer y fíjense una cosa más ¿qué más notaron de este ejemplo que vimos? notan algo el método que se ejecuta este método put me permite colocar valores y get me permite acceder a valores entonces yo digo poner una nueva regla o una nueva una nueva entrada de mi hash map va a ser una palabra y le escribo lo que quiero guardar entonces a partir de entonces se agrega al diccionario y si yo uso get bueno ¿qué es lo que no entendés Renzo? fíjate es map y hash map en realidad yo acá podría poner también hash map solo hash map no lo puedo escribir esto es como decir la clase genérica la clase madre es map y la instancia como un hash map es decir la clase la diferencia va a ser que yo acá puedo tener y poner cosas decir bueno a ver declaro un diccionario que va a tener dos cosas palabra y definición y entonces lo instancia y después lo que voy a hacer es agregarle cosas por ejemplo una casa y su definición después le agrego otra palabra y su definición de manera que cuando yo después diga get noctambulo explíqueme que es un noctambulo me devuelve me devuelve esta definición que anda vagando durante la noche ¿si? ¿entiendes? yo puedo acceder a distintas cosas podré yo probarlo a esto por ejemplo así oye bueno no se me pierdan no se me pierdan chicos es lindo programar tienen que leer con cuidado voy a dejar de compartirles y me voy a ir a NetBeans y en NetBeans yo fui y copié y pegué esas cosas que Momuki me decía y que no logro entender por qué y cómo funciona y que hice puse map diccionario del array y el hash map con las cosas pero me las marca en rojo no sé si ustedes logran dilucidar que hay una estas palabras están en rojo no reconoce qué será pero me pone un foquito acá y me dice tengo una idea me parece que estás tratando de usar el hash map para eso tenés que hacer un import de collection entonces yo hago clic en el enfoco y me dice tiene que importar java.util.hashmap o java.map bueno le importo hago clic y se importa sola se escribe sola acá arriba se escribieron dos líneas estos import son librerías que hacen que realmente funcione el programa y ahora reconoce la palabra map y hash map y las cree lo que Momuki me dijo que yo no entendía lo creé acá entonces yo ahora quiero saber qué me muestra esto me dice que después si yo escribo el nombre del diccionario le voy a cambiar el nombre porque no me gusta el diccionario le voy a poner dick pero le tengo que llamar dick en todos lados entonces yo ahora puedo decir cómo hago para saber qué significa un casa voy a poner dick. y lo que voy a hacer es usar el método get fíjense que yo aprieto la g y ya me sugiere que existe ese método me devuelve un objeto yo digo get qué significa casa acá porque esto tiene string pero podría tener dos objetos podría tener distintas cosas entonces vamos a ver que ahí me anda bien para compilarme voy a ir a este botón que está arriba y es más no voy a compilar de ahí voy a hacer una prueba paso a paso con F7 ustedes pueden compilar paso a paso para entender qué hace este programa por favor entonces fíjense que yo me voy a ir a donde dice bueno acá tenemos distintas variables se crea y a donde está la barra verde ven que hay una línea pintada de verde la ven o no la ven ahí se va a mover va a la clase título la crea dijimos que íbamos a crear un título recién ahora me muevo a la siguiente creo un título que se llame las amigas escrita por jorge suárez se iba apretando se va al constructor y recibe las amigas y jorge suárez se van a asignar las variables los parámetros a estos atributos de la clase título porque estoy creando un objeto con parámetros entonces fíjense que acá abajo tienen una cosita que dice variables la ven y adentro que está pasando nombre y acá tiene un valor las amigas autor y tiene un valor que se llama jorge suárez es decir que se está me está mostrando esto los valores que van tomando estas variables y seguimos ejecutando ahí se creó dos dos libros sí el libro t fíjense que acá lo tienen nul no tiene nada y el otro libro el libro t2 si tiene tiene los valores pero todo eso era viejo esto lo que hicimos recién ahora vamos a ver cómo funciona esto de map me voy a ir de vuelta a esta línea acá tengo mis dos objetos sí ahí ven uno que está vacío y el otro con valores los ven a los valores acá no los ven porque dicen nul map lo que va a hacer es crear un nuevo hash map sí sigo ejecutando paso a paso y ahí se creó dic es mi diccionario de tipo map sí acá lo ven dip dic es un map de string string de tamaño por ahora cero entonces yo ahora voy a ejecutar esta línea put para ponerle cosas esto lo agrega acá dentro del diccionario yo digo agrega el diccionario casa con su definición y de hecho se agrega ahora tiene tamaño 1 y se agrega la palabra casa con un valor que es la definición ante una llave esto se le conoce como key o llave sí cuando tiene esta llave me devuelve sí o sí esto es como con esto abro la caja de Pandora distintas palabras me devuelven distintas definiciones estas son estructuras que nos van a permitir modelar cosas de la vida real por ejemplo si yo digo hagan una agenda de whatsapp en donde a cada nombre de contacto por ejemplo Marianela o Renzo tienen un número de teléfono entonces yo escribo Marianela y me devuelve el número de teléfono de Marianela Renzo y me devuelve el número de Renzo fíjense ahora hago otro put estoy en la línea 27 y ¿qué va a pasar? se agrega ahora el tamaño cambió a 2 y ahora agregue casa y noctama llegó el momento de mostrar fíjense acá al lado tengo una pestaña que se llama output que es la salida estas son las variables y esta es la salida entonces si yo hago clic en en la siguiente le digo obténgame escribo la key la llave casa y a ver que me devuelve y se ejecutó pero no lo mostró cerré la salida bueno esto debería haber mostrado la variable casi o sea acá se puso pero la devolvió pero no la mostré y lo peor es que cerré la salida bueno y ahí termina el programa entonces esta ejecución paso a paso les va a servir muchísimo porque siempre de ahí lo pueden detener y de ahí lo pueden volver a iniciar si yo hago voy a correr rápido ahora todo y se ejecutaron las tres cosas pero no vi que me mostraron se podrá hacer esto vamos a jugar con vamos a jugar con la herramienta ahora voy a mostrar qué pasa con el get a ver y fíjense yo puse esta línea que se llama System Outprintln que me mostró la llave si acá no tiene nada y pude mostrar este get ante casa me devuelve edificio para habitar una casa de ocho si entonces así funciona HashMap HashMap lo que va a hacer es recibir una palabra y devolver un resultado yo podría crear otro como decían hagamos el de recién vamos a crear otro HashMap que se llame alumnos entonces yo acá creé mi HashMap y yo ante un número quiero que me devuelva un entero entonces yo puedo decir alumnos punto y voy a agregar un alumno que se va a llamar Renzo Renzo y a Renzo le voy a poner un número de teléfono que es 2664 567 567 si ahí le estaría poniendo una entrada a ver ah claro alumnos punto put dice que no pero esto no es una nueva variable yo quiero ponerlo así bueno no sé por qué número está tomando será que esto tiene que tener un hint es algo que no estoy haciendo bien a ver tal vez tengan que ponerlo a Renzo le pongo ese número y voy a agregar otra entrada que sea el profe y el profe va a tener el número 666 666 el número del demonio y después yo puedo imprimir los valores imprimamos los valores si yo le pongo profe me debería devolver mi número y si yo le pongo Renzo me va a devolver el valor de Renzo a ver corremos y las salidas son nul y nul hay algo que no porque estoy usando dic si acá es alumnos la estructura la estructura se llama alumnos no dic alumnos y a ver si nos muestra mi número ahí está mostró el número del demonio y el número de Renzo si se entendió ahora cómo funciona el hashmap lo que hace es crear un mapa ante ciertas palabras hay un valor de reto ante ciertas key o claves vamos a tener para ver las variables no lo tienen que correr así de una sino que lo tienen que correr paso a paso y ahí van a ir viendo cómo se van instanciando sobre todo cuando tienen clases listas de clases y demás ahí fíjense que yo creé alumnos tiene tamaño 2 y se creó profe y Renzo y después cómo los va a ir mostrando bueno creo que ya se me están escapando vamos a ver el último ejercicio de Momuki y ya los libero entonces acá bueno tendrían que hacer teníamos esto hagámoslo ahora para un contestador automático va a tener que crear un constructor de la clase contestador automático para Laura, Martín y Luke que son los tres que tenemos entonces cómo hacemos vamos a tener que crear saludos hay que crear acá para saludar entonces nuestra clase contestador automático va a tener un hashmap algo así que se llama saludos que va a tener una pareja para quién para Laura para Martín y para Lucas entonces vamos a tener que crear el constructor como creamos el constructor esta vez la tienen que contestar public el mismo nombre y las llaves ahora lo que yo quiero es agregarle cosas que voy a decir en mi constructor quiero ir agregándole cosas a este contestador automático para que cuando me llame Laura yo le diga una cosa y cuando me llame Lucas yo le diga otra que es que es esto que tenemos acá entonces yo yo puedo decir por ejemplo saludos punto y entonces put para poner una nueva clave y que es lo que voy a poner si llama Laura le digo hola cómo estás pero si llama Lucas Lucas lo voy a invitar a jugar a play porque tenía una play bueno jugamos jugamos algo no hace falta jugar en la play jugamos algo entonces el que llame le voy a responder distintas cosas así funciona nuestro contestador automático que básicamente la versión terminada va a ser mi constructor si llama Martín le digo llama más tarde porque no te quiero atender si llama Laura le digo ahora no puedo pero te llamo después y si llama Lucas no sé Yu dice que es lo que nos va diciendo acá así sería nuestra versión terminada entonces la vamos a la vamos a poner la vamos a poner acá y ahí quedó nuestro contestador automático que más tengo que hacer ahora tengo que usar el get el get para estas cosas o no o cómo hago para agregar un método que agregue cosas al contestador automático entonces yo acá para hacer un nuevo método tengo que decir public agregar agregar no devuelve nada así que void agregar y que reciba una pareja de de cosas que tengo para agregar por ejemplo podría recibir el nombre de una nueva persona no lo voy a poner como un valor sino como una variable la variable es un string un nombre y el saludo que también va a ser un string saludo entonces para agregarlo voy a tener que decir dis.saludos que es mi estructura hashmap.put para agregar una nueva regla que reciba un nombre y un saludo esta sería nuestra forma genérica de hacer un método que agregue cosas acá en el constructor por defecto me pone para tres nombres pero ¿qué tal se llama? Mari Carmen o se llama no sé Alejandro ¿cómo hago? y bueno recibir acá un nombre variable y un saludo variable y yo lo agrego a estas reglas junto con las que ya estaba pero ahora fíjense que el método está puesto con variable ¿se entiende este ahí? sí bueno supongo que se entiende pero entonces si yo pongo lo siguiente un método que sea para contestar ya usé el put ¿cómo hago para usar el get? ahora necesito que me diga un método que sea público ah debes tener el micrófono silenciado tal vez Renzo por eso no se escucha lo que me decís acuérdense que tienen un micrófono que ustedes pueden silenciar bueno a vos no estás muteado pero no estás muteado pero no debes estar no debes estar conectado con el audio del sistema toca acá abajo en la esquina inferior que te dice cómo conectar el audio yo veo que les puedo encender el micrófono ustedes o sea que cuando vean que no me contesten mucho les voy a encender el micrófono a ver qué están haciendo del otro lado ay sí a ver qué se escucha sonido de sorpresa va a ver bueno entonces yo quiero hacer mi método que se llame responder que es mi método que me devolvería me devolvería un string me devolvería un string y que se llama responder a quién le voy a responder y lo que voy a recibir es una clave una key una llave en este caso va a ser el nombre entonces nombre y qué es lo que va a responder ya tengo el nombre entonces lo que voy a decir es this.alumnos. y ahora uso get para recuperar ante una llave la pareja sí la definición yo digo con este nombre qué me devuelves me devolverás el saludo correspondiente para esta persona entonces si yo le doy a enviar demostrar soy buen programador pero no me dice no puede encontrar alumnos.get ah no se llama alumnos la estructura se llama saludos es muy importante que ustedes aprendan a leer los errores que les está tirando si bien es una página preestablecida dice hay un método que debería retornar algo pero no está retornando nada es cierto yo acá dije que este devuelve un string entonces yo que debería ponerle ahí un return entonces lo que va es return y lo que voy a retornar es saludos.getnome y a ver si funciona entonces yo me voy guiando por lo que me va diciendo y así voy entendiendo en qué me equivoco y en qué no bueno finalmente quedó divino maravilloso mi ejercicio uso put uso get creé un método genérico creé un método para responder en forma genérica y creé un constructor que tiene valores de llaves y su pareja especial así nos sirve Hashma para representar una situación que también es similar en la vida real ahora nos dice el siguiente ejercicio y último que agreguemos un método que es get or default ¿sí? get or default es una palabra que por ahí dice que es útil cuando no encuentra la llave qué pasa si yo a este nombre que yo puse acá a esto que yo puse acá y la clave no está es decir yo recibo Mari Carmen y no encuentro ningún saludo para responderle a Mari Carmen entonces lo que voy a hacer 4343 a este de acá en el contestador automático ¿no es cierto? mira en el contestador automático lo que yo voy a hacer es poner vamos a vamos a refrescar esta página ah el de colección uno de colección que hicimos antes colección 4 pero este es el 4 4 presentador automático de la de la anterior porque este es el 5 5 práctica de colección quien se quiere uno que está en el 4 3 hay muchas listas bueno acá también tenemos muchas listas y fíjense yo puedo crear así una linked list es una lista ligada así se conocen en español y lo que va a tener es parecido yo recibo un reclamo y lo puedo agregar entonces fíjense si mi lista se llama reclamos lo que voy a hacer es agregar el reclamo R esto tiene adentro es una lista de reclamos la clase reclamo no está implementada acá pero es un reclamo es una interface una interface ahí yo le voy a poner esa división ahí tenemos la interface este interface o interface dirían los más castellanescos lo que hace es definir una estructura tipo una clase abstracta pero muy abstracta tan abstracta que no tiene nada implementado simplemente define que tienen que implementar un método pero yo ni sé cuál es el método o sea el método no lo tiene implementado fíjense que el método se llama agregate así se y es un método que debe recibir una linked list que se llama lista y alguien que lo implemente las clases que lo erectan tienen que implementar este método como se les ocurra pero tiene que tener esta firma esta forma que devuelva void que se llame aggregate y que reciba una lista y después le escriben cómo se va a implementar entonces que van a hacer dos reclamos el primero es el reclamo común el segundo es un reclamo que implementan esta interfase para implementar una interfase para heredar de esa interfase en cierta forma uso implement y el nombre de la clase de la que heredo entonces si yo la heredo la clase me pone la condición de que defina este método si yo no lo sobre escribo si yo no le pongo y acá donde entra el polimorfismo donde tal vez una clase lo define de una forma y otra por ejemplo el elefante de una forma un comportamiento y el mono ese mismo método va a tener otro pero es el mismo nombre con distintas formas ese es el polimorfismo pero acá justamente lo que nos está diciendo es eso ¿cómo implemento este método? bueno copio la misma es decir el código acá no tienen código ven que no tengo eso no tiene a gritos dice así implementenme entonces esta clase que heredo decide implementarlo y lo que va a hacer es agregarlo al final la linked list tiene dos métodos uno es at last que agrega un elemento hacia el final y at first agrega un elemento al principio entonces lo que nos dice es si el reclamo es prioritario si es muy importante póngalo al principio y si no póngalo al final o sea que lo atenderemos después de todas las personas imaginen que llegan reclamos más importantes no sé si es del gobernador y bueno pongámoslo al principio o si es de una causa de vida o muerte pongámoslo al principio entonces las distintas implementaciones de este método agregate van a ser según sea común o prioritario uno va a agregar a la lista el reclamo al final el común y al first al principio el prioritario entonces yo acá ya creé una estructura de herencia donde reclamo tiene dos hijas reclamo común y prioritario que heredan de ella y que van a definir el método agregar agregar de formas distintas polimórficas entonces después este reclamo sirve para distintas cosas yo tengo un centro de atención que es esto que está acá que va a tener una lista de reclamos algunos van a estar al principio los prioritarios y otros van a ser agregados al final que son los cómodos y como agrega un reclamo dirán ustedes bueno tengo un método agregar reclamos que recibe un reclamo y lo agrega entonces yo digo este reclamo R hace referencia a uno de sus métodos que es el único que tiene agregate que son métodos polimórficos que implementaron de la superclase entonces yo digo este reclamo hace referencia a su propio método reclamo y fíjense que el reclamo se agrega solo esta sería la lista si entonces a la lista reclamos que es la que está acá arriba se agrega el reclamo R que se va a agregar al final o al principio esto no lo sabemos hasta que sepamos qué tipo de reclamo es R si R era una instancia de reclamo común cuando haga clic en su propio método se va a agregar al final si lo que llega acá era una instancia de reclamo prioritario cuando haga clic en esta misma línea se va a agregar al principio es decir el comportamiento del objeto va a ser polimórfico porque no solo implementa un método de forma diferente sino que también se comporta diferente el objeto solo sabe que yo soy un reclamo común y corriente entonces mándenme al final el solo sabe que se tiene que agregar al final con add y después lo otro que tiene es un get reclamos que lo que va a hacer es mostrarme o devolverme esta lista de reclamos si yo hago clic si yo pongo centro de atención en el método main no es cierto que no está acá yo podría decir centro de atención centro de atención c new centro de atención lo creo y después voy a decir c.get reclamos me va a mostrar todos los reclamos que ya están cargados en esta y cada reclamo o es común o es prioritario uno de los dos son instancias porque dijimos que reclamo no se puede instanciar es una clase vacía es como un exoesqueleto y los que le dan forma son las clases hija las únicas que se pueden crear son las clases que heredan de la clase interfaz entonces ahora sí esto es lo que va a venir yo lo pongo fíjense como una clase genérica como si fuera la interfaz pero lo que está viniendo es una de las dos hijas se acuerdan que más temprano decía collection new hash map bueno acá esto sería lo mismo yo puedo definir algo así y decir reclamo r en mi menú principal y acá puedo decir new reclamo prioritario puedo instanciar puedo instanciar clases hijas y acá podría crear una clase si yo pusiera new reclamo me lo toma mal mi compilador porque va a decir cómo estás queriendo crear un reclamo genérico que ni siquiera tiene código puesto acá solamente dice que tienen que implementar este método estás loco entonces yo lo que tengo que decir no 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 pero lo que se está creando es uno prioritario y uno común r1 sería prioritario r2 sería un reclamo común y después yo simplemente podría con r1 hacer clic a agregate que el método reciba la lista reclamos y r2 podría también hacer clic al mismo método con la misma lista pero uno sabe que es prioritario y el otro sabe que es común entonces el r2 se va a agregar al final y este se va a agregar al principio se entiende bueno veo que ya los he abombado bastante por ahora vamos a cortar ya que no hay preguntas pero pruébenlo háganse la prueba de bajarlo de ir probando todos estos ejercicios en Teams si pueden pueden hacerlo en algún bloque de notas pueden probarlo en esas aplicaciones que contaban pero no dejen de hacerlo porque la única forma de aprender es que ustedes trabajen pueden ver todos los tutoriales del mundo pueden hacerles las mil millones de conferencias pero si ustedes no se ponen a jugar con esto a ver ejemplos a probarlos o sea no se queden con que vi encontraron un ejemplo sino que lo probaron lo probaron y lo gastaron al ejemplo y de ahí aprendieron porque estuvieron dándole tiempo a la herramienta es lo mismo cuando uno juega mucho un juego después se va volviendo va entendiendo más el juego si uno ve mucho una serie después entiende más los personajes de la serie pero si yo me quedo con la explicación que me dio un amigo probablemente nunca entienda quienes eran los para bajar el netbeams a ver les paso el enlace ustedes escriben así y se lo pueden bajar en partir fíjense yo lo que hice fue poner netbeams más jdk porque todo junto la primera que le sale es este porque todo junto porque si ustedes bajan pueden bajar el netbeams de la página de netbeams y el jdk de otra página y al final tienen que bajar dos cosas hacer la integración este ya viene todo este jdk es java y este netbeams es el entorno visual y cuáles van a elegir si tienen una computadora con menos de 4 gigas de ram van a elegir bueno esta es de linux eligen y si tienen una que tiene menos de 4 gigas de ram eligen hacen clic en este instalador y ya se va a empezar a descargar el 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 bueno tienen que aceptar acá la licencia la licencia y ya lo pueden descargar de todos modos les dejo la dirección de enlace porque bueno nos estamos viendo nos estamos encontrando no dejen de avanzar hasta la próxima